Bueno pues, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos al canal de Soakers a la United. Bueno pues, es algo muy especial el vídeo que voy a hacer ahora, ¿vale? Acaba de terminar un stream que acabo de hacer de la Copa España, ¿vale? Más allá del resultado ha ocurrido algo brutal, ¿vale? Ha ocurrido algo que realmente pues no esperaba y que de alguna manera quiero hacer este vídeo para poder agradecerlo, ¿vale? El canal realmente pide a gritos una evolución, pide el canal ir hacia Soakers 2.0, ¿vale? Yo emito desde la tablet, no tengo medios para emitir en overlay y que se me vea a mí en pantalla. Bien, de hecho estaba valorando la posibilidad de dar el salto pero al hacer el presupuesto pues me ha asustado un poco porque bueno, tengo una serie de gastos sin entrar en detalles, ¿vale? Pero que no me va nada bien dar ese paso. Entonces en el stream de hoy, que nada, hace un rato que acabo de cortar el stream, ¿no? Ha ocurrido algo muy especial, algo que me ha dejado, bueno, si veis el stream me habéis dejado sin palabras. Y digo me habéis dejado porque ha ocurrido algo maravilloso, ¿no? Ha ocurrido que parte de la comunidad pues ha querido de alguna manera pues agradecer, ¿no? Los streams que hago o los buenos momentos que os hago pasar en el canal y han querido que el canal pues siga adelante, ¿no? Como sabían realmente que no me iba bien hacer ese gasto, pues bueno, pues ha ocurrido algo que quiero relatar ahora, quiero explicar para todos, quiero compartir con todos y realmente pues quiero nombrar, ¿no? Uno a uno, ¿no? Pues bueno, en el superchat ha habido donaciones de Miguelón, de Sierrita, de Serchi, de Noviembre Rojo, de Eric Zácaro. Mil gracias de verdad de corazón por las donaciones que habéis hecho en el superchat, ¿vale? Intentando ayudar para que Soccer se pueda ver en 2.0, ¿vale? Con un overlay y un pantalla y demás, ¿no? Porque el equipo me sale muy caro. Pero es que luego Dan Huarco que ha colaborado vía Paypal, le ha haciéndole una transferencia de 30 dólares. Luego han ingresado 220 euros, que se dice rápido, vía Paypal, parte de la comunidad, ¿vale? Parte de mis suscriptores, entre ellos Ixta, Sergio, Miguelón, Zácaro, Victorious, Juan Carcoc, Lady Seacal, Lobeznao, Charelas, Jordi Luter, Talgura Kok. Mil gracias, 220 euros vía Paypal, brutal. Pero es que luego, vía transferencia bancaria, Javier, el boss del Panamericano, hacía una transferencia de 200 euros, que se dice rápido, de parte del Panamericano y de la SLA, Superdiva Americana. Brutal, en total, 480 euros para ayudar el canal. No tengo palabras, ¿vale? O sea, me habéis dejado roto en el directo y sigo roto ahora. Es alucinante. De verdad. No sé, no sé cómo... O sea, me parece poco dar las gracias. De verdad. No sé cómo agradecer esto, que me lo estaba pensando, pero obviamente tengo que dar el paso ya y tirar el presupuesto adelante para poder emitir en Socrates 2.0, ¿vale? Mil gracias, de verdad, mil gracias. Tendré 1.800 suscriptores, que no sé nada del otro mundo. Pero, joder, ¿qué 1.800 suscriptores tengo? De verdad. Brutal. Brutal porque noto vuestro cariño, noto vuestro amor y es sensacional para mí. De verdad. Os quiero dar mil gracias. El canal sigue, sigue gracias a vosotros. De verdad. No tengo palabras. No tengo palabras. Mil gracias, de verdad. De corazón.